Porque yo me metí a esto simplemente porque empecé a escuchar, pues, al presidente Nayib Bukele, la manera de lo que él hablaba, cómo quería el desarrollo del municipio, del país en total, ¿verdad? Y me fue enamorando, escuchaba y lo escuchaba y decía, bueno, eso es lo que yo quiero para mi gente. Y me tomé la oportunidad de llegar aquí, ¿verdad? Empecé por nuevas ideas. Como ustedes saben, nos pusieron ahí, se nos adelantaron algunos con el voto. Gana me dio la oportunidad y continué. ¿Y por qué continué? Porque la gente llegó a Milagro, continúa, continúa. Nosotros ocupamos a alguien que nos dé el hombro, ya que antes por treinta y tantos años no hicieron nada por nosotros. Y estoy aquí, gracias a esa gente, pero al ver que no han llegado a ningún proyecto, la gente se desilusiona, se desanima y dice, pues, no, igual no hubo un cambio, porque lo seguimos igual, ¿verdad? Y realmente es la realidad y yo los entiendo. Yo ni los culpo, porque el cambio no ha habido. Seguimos igual o tal vez peor, ¿verdad? A nosotros el DOM nada más nos está dando veinte mil novecientos dólares. Pagamos de ahí siete mil de agua y de los impuestos que agarramos al año, alcanzamos a cubrir lo que es el tema de la basura. Entonces, de ahí del resto pagamos lo que son empleados y los gastos. Realmente no tenemos fondos. Y esa razón es que es imposible, ¿verdad? Cómo desarrollar y cómo continuar con nuestro plan de trabajo. Buenas tardes a todos. Y hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Por haber sido elegida y gracias, pues, a la comisión de trabajo que está ahorita acá frente a nosotros como alcaldes. Entonces, yo simplemente, voy a decirlo así, ¿verdad? Humildemente, estoy aquí, llegué como alcaldesa por la necesidad que yo veo en mi municipio. Siendo que mi municipio estuvo abandonado por más de treinta y seis años con un mismo alcalde que nunca le apostó a la educación de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y eso ha hecho que nuestros jóvenes siempre busquen migrar porque no hay una oportunidad de empleos. Al menos en Santiago de la Frontera somos alrededor de doce mil personas. Y hasta el día de ahora, pues, muchos jóvenes nunca tuvieron esa oportunidad porque solo llegaban hasta sexto grado y no había seguimiento al estudio y no había quien les diera un transporte. Y hasta ahorita no lo hay. ¿Por qué? Porque nosotros, voy a hablar por mí como alcaldesa que soy, alcaldesa de trece, alcaldes de Santa Ana, ¿verdad? En representación a la mujer. Nosotros como madres siempre nos preocupamos por los hijos porque ellos sean mejor que nosotros, como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Pero hasta ahora nadie le apostó a eso, a la educación. No hubo una oportunidad a estos jóvenes de trabajo porque el único trabajo que se ha hecho ahí ha sido lo que es la agricultura, la ganadería y también tenemos algunos lugares turísticos que tampoco ha habido desarrollo hacia allá. Casi nadie le apostó a Santiago de la Frontera. Creo que hasta ahora, creo que es el día tal vez que más se ha escuchado en estos tiempos, pero antes nadie sabía dónde quedaba Santiago de la Frontera. Ahora, ahorita con ese tiempo de que somos frontera con San Cristóbal, muchos agricultores que es lo número uno en Santiago, es la agricultura y la ganadería. Hay personas como en San Antonio de la Frontera también que se nos dificulta pasar el material porque ellos van y hacen su, siembran, cultivan al otro lado de Guatemala. Y con lo que ha estado pasando de la pandemia y también por ser frontera, se les dificulta pasar el maíz y el frijol, ¿verdad? Por decirlo así, algunas cosas y eso ha llevado al estancamiento también del desarrollo del municipio. Allá en Santiago los jóvenes están con ganas de trabajar, pero no hay nadie que les eche el hombro hasta ahorita. Ahorita el único apoyo que nos ha llevado ha sido las pasantías que nos han dado del gobierno de México. Como alcaldesa estoy bien agradecida porque los muchachos están bien contentos, entusiasmados, con una esperanza que alguien les va a abrir las puertas. Y hasta el día de ahora pues no se ha habido nada de eso. Es gente humilda, estamos entre uno de los pueblos de extrema pobreza. Es un pueblo pues donde hay cero delincuencia y se ha estado esperando en ayuda y ahí los tenemos. Tenemos una esperanza, seguimos con esa esperanza. Hasta ahora pues nosotros llevamos un plan de trabajo. Especialmente como número uno es el agua, el agua potable. Es un lugar donde tenemos agua potable, pero realmente no ha llegado la ayuda. Nos ofrecieron con el DOM tres proyectos, pero hasta ahora ninguna, ¿verdad? Están ahí, unos es de abrir un pozo para darle a una comunidad que no tiene agua potable. Que nosotros le llevamos agua cada siete días, por decirlo así. Porque a una comunidad se le dan tres barriles ahora, el siguiente día otra comunidad y tres barriles por persona. Y no es agua potable, solamente es agua para uso personal. Y eso nos da un costo de siete mil dólares al mes. Siendo que no tenemos un médico las veinticuatro horas. Solo hay de lunes a viernes. Bueno, tenemos de todos los días, pero de siete de la mañana hasta las tres de la tarde. Pero después, ¿quién da ese servicio? Nosotros tenemos que cubrir esos gastos también, tener que pagar un empleado que los lleve y todo eso. Entonces, es bien difícil sacar a nuestro pueblo adelante cuando no tenemos los fondos suficientes. Y realmente, nosotros necesitamos esa ayuda, especialmente del gobierno de ahora. Porque no hay nadie que se haya acercado ahí a sacar adelante a nuestra gente. El estudio sigue igual. Sin maestros, ahí en los municipios tenemos... Me gustaría, alcaldesa, de que centráramos nuestra conversación alrededor de la empleabilidad. Porque creo que es parte de lo que nosotros es esta mesa de trabajo. Yo estoy seguro que hay muchos desafíos que tenemos que seguir avanzando. Pero por ahí quisiera que viéramos este desarrollo de esa mesa de trabajo, por favor. Bueno, gracias. Sí, solamente eso, al apoyo a los jóvenes. Es lo que yo les pido. Y más que todo, al tema agrícola y agricultor. Y especialmente así, etcétera, si pueden acercarse a nuestro municipio. Y echarnos la mano, porque sí queremos el apoyo de ustedes, especialmente el de nuestro presidente. Que no nos abandone. Muchas gracias. Yo estoy seguro de que tenemos mucho trabajo por hacer. Y créame que hay voluntad. Por eso estamos nosotros acá. Existe un gobierno que está haciendo grandes esfuerzos de lo que hace muchos años, como usted lo dijo, 35 años. 36 años. 36 años en abandono. Pero nosotros como diputados estamos acercándonos. Conozco a la diputada Merlos y a otros colegas del mismo departamento. Y estoy seguro que vamos a hacer un trabajo arduo para poder desarrollar estos municipios. Se lo vamos a agradecer. A la orden. A la orden. Tiene la palabra la diputada Merlos.